La luz como materia prima e hilo conductor a través de diferentes soportes como videoarte, instalación y escultura, son parte de la propuesta artística de Rocío Asensi. Art Space México tiene tres años y medio, una galería que apoya a los artistas emergentes y transgresores. Hoy en día tenemos el proyecto y el trabajo de Rocío Asensi, artista española que tiene cinco años radicado en México y vive en Querétaro. La exposición que presentamos ahora se llama Memoria Rom, que es una selección de diferentes piezas que hizo Rocío. La muestra está conformada por la instalación Memento Mori, la proyección La Lámpara de Aladino, la escultura lumínica NOR y tres cajas de luz. Las exposiciones están marcadas, o al menos en este sentido, como la luz como realidad física. Las cajas de luz, como esa luz que sale, igual en la lámpara de Aladino, esa luz que materializa las cosas. Pensemos en la física, los objetos se crean o los podemos percibir a través de ella, o tienen esa materialidad. Mientras que la escultura lumínica y esto está pensado como esa luz interior, o sea, ese halo divino que está en nosotros, que nos crea como seres humanos y como sujetos. La galería se ubica en Campeche 281, en la colonia Condesa. Memoria Rom permanecerá durante el mes de enero. Noticias 22, Mario Velázquez.